Un minuto por acá. Isabel, buenos días. Por acá tengo Valeria Silva. Buenos días, Valeria. Por acá tengo Isaías, buen día. Marijuli, buen día. Eloguz, buenos días. Jacqueline, buen día. Edinson, buenos días. Carlos, buen día. Comencemos entonces el videotest del día de hoy. Hoy día vamos con un test difícil, ¿ok? Vamos a comenzar. Hoy día nos vamos con un test difícil. Vamos a ver las 35 preguntas más difíciles de la municipalidad. Vamos a ver cómo nos va. Buenos días, Francisca. Buenos días, Cecilia. Perfecto. ¿Qué tipo de señal se muestra en esta figura? A, de restricción. B, de prevención. C, de información. Claramente que es la letra B, de prevención. Recuerden que tiene un fondo de color amarillo. Dice acá. La distancia de frenado es aquella que recorre un vehículo desde que el conductor presiona el freno y hasta que el vehículo se detiene. De las siguientes variables, ¿cuáles influyen en la distancia de frenado? Marquenla o las respuestas correctas. A, el alumbrado público. B, el estado de los frenos y neumáticos. C, las condiciones climáticas. D, la velocidad. Les recuerdo que usted puede marcar más de una alternativa. La mayoría me marca B, C y D. Vamos a ver y eso es correcto. Número tres. ¿Qué debería hacer usted si está tomando un remedio para la tos y no está seguro si puede efectuar su conducción? A, preguntar a su doctor. B, conducir siempre que se sienta bien. C, solicitar consejo a un amigo o pariente. D, no conducir tan pronto haya ingerido el remedio, sino esperar un bravo. Claramente que es la letra A, preguntar a su doctor. Número cuatro. ¿Cuál es la forma más segura de llevar a un niño de tres o cuatro años en su vehículo? A, en la falda de un adulto compartiendo el mismo cinturón de seguridad. B, en cualquier asiento siempre que lleve puesto el cinturón de seguridad para adultos. C, en la falda de un adulto que va con su cinturón de seguridad. D, en el asiento trasero en una silla de seguridad. Claramente que debe ir en un sistema de retención infantil. Y la correcta es la D. Se sanciona con cárcel efectiva de al menos tanto tiempo a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones gravísimas o la muerte. A, 90 días. B, 180 días. C, un mes. D, un año. Letra D. Vamos a ver, un año y eso es correcto. Número seis. La sanción por participar en un siniestro en el que han resultado personas lesionadas gravísimas con estado de ebriedad y huir del lugar puede ser por un plazo de hasta. A, un año. B, inhabilidad perpetua para conducir vehículos. C, 90 días. La mayoría me marca la letra B, inhabilidad perpetua y eso es correcto. Número siete. ¿Qué es un amortiguador? A, sirven para conectar varios brazos de movimiento y puntos del pivote con el chasis y otras partes de suspensión. B, es una robusta varilla metálica instalada transversalmente entre las subtenciones derecha e izquierda que tiene como función evitar los bamboleos de la carrocería en los virajes. C, es un dispositivo que absorbe energía, utilizado normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas en el movimiento de un movimiento periódico o para absorber la energía proveniente de golpes o impactos. Claramente que es la letra C. Vamos a ver y eso es correcto. Número ocho. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de benzina? A, circular por ella. B, comer. C, lavar los parabrisas. D, fumar. D, fumar. Y eso es correcto. Número nueve. Multirespuesta. El consumo de una pequeña dosis de alcohol lo puede llevar a marque más una respuesta. A, que sus reacciones se vean retardadas. B, una disminución de sus capacidades. C, conducir de una manera arriesgada. Número diez. En una carretera o autopista de alta velocidad fuera del área urbana, lo más seguro es que A, no hayan siniestros, haya más siniestros y leves, perdón. B, no ocurran tantos siniestros, pero la mayoría llegue a la muerte. C, no ocurran siniestros ni muertes. D, haya más siniestros que en otros lugares. Letra B, y eso es correcto. Número once. Conducir cansado es A, peligroso. B, necesario. C, más entretenido. Claramente que es la letra A, peligroso, y eso es correcto. Número doce. Por el lugar de la... Perdón. De acuerdo a la ley de tránsito, ¿por dónde deben circular un vehículo en una calzada de doble sentido si no está demarcado el eje central? A, por el lugar de la calzada que crea más seguro. B, por la izquierda, pero junto al eje de la calzada. C, por la derecha, lo más próximo del borde de la calzada. Ustedes me dicen que es la letra C, por la derecha, y eso es correcto. Número trece. Un conductor que lleva las luces bajas descubrirá a una persona con ropas oscuras a una distancia aproximadamente. A, ciento veinticinco metros. B, sesenta metros. C, veinticinco metros. La mayoría me marca la letra C, que dice veinticinco metros, y vamos a ver, y eso es correcto. Número catorce. Un bus interurbán. Atención. A, se trata de un bus equipado y diseñado para prestar un servicio urbano. Tendrá asientos y también espacios para pasajeros que circulen de pie. B, es un bus compuesto por dos secciones rígidas que se conectan por la unión articulada. En este tipo de vehículo, los espacios dedicados para la acomodación de pasajeros en cada una de las secciones rígidas estarán comunicados. La libre circulación de pasajeros de una sección a otra se realizará a través de la unión articulada. C, se trata de un bus equipado y diseñado para prestar un servicio interurbano. Tendrá asientos, pero no tendrá espacio para pasajeros que circulen de pie. Muy bien, el otro día varios se equivocaron con esta pregunta y claramente que corresponde en este caso a la letra C. Recuerden que habla principalmente, el que vivimos en Santiago, de estos buses que trasladan personas a la costa, ¿verdad? Número 15. Luz alta. Luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada, cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. Esto es A, falso. B, verdadero. Letra B, verdadero. Y eso es correcto. Miren, nos saltamos una pregunta, nos vamos a devolver a la pregunta número 9. ¿Cuál era la pregunta número 9? Dice, ah, multirrespuesta, no la marqué, disculpen. El consumo de una pequeña dosis de alcohol lo puede llevar a que marque, a llevar A, marque más de una respuesta. Multirrespuesta, que sus reacciones se vean retardadas. B, una disminución de las capacidades. C, conducir de manera arriesgada. Me acuerdo que esta era claramente que eran todas, ¿verdad? Eso es. Excelente, muy bien. Continuamos. Número 16. ¿A qué tipo de falta se expone al llevar a un niño en un vehículo en condiciones inseguras? A, falta grave y la suspensión de licencia de conductor de 5 días. B, falta leve, sin suspensión de licencia. C, falta gravísima y la suspensión de licencia de conductor de 5 a 45 días. Letra C, y claramente que es una falta gravísima. 17. ¿Qué debes hacer si se enciende el testigo de airbag mientras conduces? A, revisar el sistema de airbag de inmediato para asegurarte que funcione correctamente. B, desconectar el sistema de airbag y seguir conduciendo sin él. C, ignorar el testigo y continuar conduciendo normalmente. Ustedes me marcan la letra A. Y eso es correcto, muy bien. Número 18. ¿Qué hace usted cuando enfrenta esta señal? A, detenerse solo si en la calzada está pintada la leyenda Paris. B, detenerse solo si hay peatones esperando para cruzar. C, detenerse siempre. D, detenerse solo si viene algún vehículo por la otra vía. La mayoría me marca la letra C. Vamos a ver. Detenerse siempre. Y eso es correcto. Recuerden que este fondo de color rojo indica una señal de... No es una señal de advertencia, es una señal de restricción absoluta. Muy bien, por lo tanto, sí o sí hay que detenerse. Número 19. Al transitar con su vehículo, ¿usted puede pasar con luz roja del semáforo? A, no, en ningún caso. B, sí, si no hay vehículos que pasen con verde. C, sí, si su vehículo es destinado al transporte de pasajeros. Letra A, no, en ningún caso. Y eso es corre. Número 20. Los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada, salvo en el siguiente caso, entre otros. A, cuando el tránsito urbano, cuando en el tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. B, todas las mencionadas. C, cuando se adelanta sobrepasa a otro vehículo que circule en el mismo sentido. D, cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo. Letra B, todas las mencionadas. Y eso es correcto, muy bien. 21. De los siguientes efectos, ¿cuál no es consecuencia del consumo de alcohol al conducir? A, mayor conciencia del peligro. B, menor control del vehículo. C, escaso juicio de la velocidad. D, falsa sensación de confianza. Letra A, mayor conciencia del peligro. Y eso es correcto. Número 22. ¿Un correcto mantenimiento del vehículo puede llegar a reducir el consumo de combustible? A, sí, ayuda a reducir el consumo de combustible. B, no, solo evita averías. C, sí, pero únicamente el mantenimiento del sistema de alimentación. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto, muy bien. Claramente que ayuda. ¿Cuál es la descripción que corresponde a ceda el paso? A, los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía, la cual se aproximan. No es necesario detenerse. Si existe espacio suficiente en la vía para cruzarla o para incorporarse con seguridad. B, ordena a los conductores que detengan completamente su vehículo. Solo deben reanudar la marcha cuando pueden hacerlo en condiciones de seguridad, evitando accidentes. C, al conductor a detenerse para permitir el paso seguro de escolares. No debe reanudar la marcha mientras la señal sea mostrada por el personal instruido por carabineros de Chile, ya que se trata de una señal portátil. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Ahí dice claramente ceder el paso. La letra B no corresponde porque claramente está hablando del pari. La letra C, en este caso, claramente es para explicar, en este caso, el cruce de escolares. Número 24. Sobre la capacidad visual en una persona que conduce de noche, ¿cuál afirmación es verdadera? A, un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 30% de la luz, la ropa blanca un 100% y los materiales reflectantes entre un 70% y un 80%. B, un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 50% de la luz, la ropa blanca un 70% y los materiales reflectantes entre un 80% y un 90%. C, un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90% y un 98%. ¿Cuál es la respuesta correcta? Me dicen ustedes que es la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Veinticinco, ¿qué precaución se debe tomar para conducir por una calzada cubierta de nieve? A, conducir siempre en la primera relación de marchas, porque al ser la más potente, el conductor podrá mantener el control del vehículo. B, acelerar solo por las partes rectas y frenar antes de cada curva para evitar la pérdida de control del vehículo. C, evitar aceleradas, manteniendo una velocidad baja en el cambio más alto posible, para evitar que las ruedas patinen. Súper, claramente que es la letra C, ¿verdad? En el cambio más alto que razonablemente mi vehículo me permita emplear. Veintiséis, ¿es correcto llamar a los siniestros de tránsito accidentes? A, sí, porque no lo podemos predecir ni evitar. B, sí, porque el accidente no depende del conductor. C, a veces. D, no, porque se pueden evitar. Letra D, y eso es correcto. Número veintisiete, ¿en qué condiciones debe estar la rueda de repuesto de un vehículo? A, redibujar. B, en buen estado. C, recauchada lisa. Letra B, en buen estado, y eso es correcto. Veintiocho. Según el libro de la conducción en Chile, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Sale la misma pregunta que hace un ratito. Hacer un poco más arriba. Porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. B, porque no se pueden evitar. C, porque son completamente predecibles. Letra A, y eso es correcto. Veintinueve, multirespuesta. ¿Qué elementos de tu vehículo debe mantener limpios? A, las luces. B, los neumáticos. C, los vidrios. D, los espejos. A, C y D. Veamos. A, C y D. Correcto, muy bien. Número treinta. Para señalizar con el brazo el viraje a la izquierda, se coloca el brazo. A, hacia abajo. B, en ángulo recto hacia arriba. C, extendido horizontalmente. Letra C. Y eso es correcto. Número treinta y uno. Son el único elemento del vehículo en contacto con el suelo. A, la carrocería. B, las ruedas. C, los amortiguadores. Claramente que es la letra B, ¿cierto? Es el único elemento que tiene el contacto con el pavimento. Muy bien. Treinta y dos. ¿Cuándo los conductores deben mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento? A, solo en la noche. B, solo en días de lluvia y nieve. C, siempre. Letra C, siempre. Número treinta y tres. En esta perspectiva relativa se nos hace creer que A, están en pendiente. B, el más grande está más lejos. C, el más pequeño está más lejos. Esto habla de la perspectiva lineal, ¿verdad? Letra C, el más pequeño está más lejos y eso es correcto. Treinta y cuatro. Los siniestros de tránsito. A, se reducen con leyes más rígidas. B, tienen como consecuencia solo la muerte. C, solo un problema de primer orden. D, somos conscientes del problema, pero no hacemos nada. Letra C, son un problema de primer orden y eso es correcto. Número treinta y cinco. Para saber si un herido respira, ¿qué debe hacer? A, intentar escuchar respirar y observar los movimientos del pecho. B, agitarlo fuertemente. C, gritar. Letra A, intentar escuchar y eso es correctísimo. Muy bien, vamos a corregir nuestro examen del día de hoy. Tuvimos cero fallos en un total de treinta y cinco preguntas. Claramente que con este resultado, usted sí aprueba un examen teórico. Muy bien, excelente quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. En un ratito más nos volvemos a encontrar con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. El tema que nos corresponde hoy día habla sobre convivencia vial. Así que nos vemos en un ratito más con muchos de ustedes. Edison me dice por acá. Un amigo le tocó en su examen de su municipalidad. Hace las preguntas para que se enrede. Diferente del libro. Igual no viene con opciones. A, B y C. Le tocó en números romanos. Ah, sí. Ajá, ajá. Otra sí y algunas propias palabras. Sí. Claramente puede ser A, B y C. O puede ser 1, 2, 3. O puede ser con números romanos. Pero en el fondo el mecanismo de contestar es igual. Es lo mismo. ¿Ok? Solamente cambian en este caso el formato en el cual se presenta el examen. El lunes tengo el examen teórico. Viviana, que te vaya increíble. Seguimos estudiando estos días. ¿Ok? Tengo el examen perfecto, Ney. Que les vaya súper bien. A seguir haciendo hartos exámenes. Nos vemos en un ratito más para estudiar un capítulo más del libro de la conducción en Chile. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.